Esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar. Esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar. Brillará, brillará sin cesar. Soy cristiano y esta luz, yo la haré brillar. Soy cristiano y esta luz, yo la haré brillar. Soy cristiano y esta luz, yo la haré brillar. Brillará, brillará sin cesar. Je comidus por la ciudad, yo la haré brillar. Je comidus por la ciudad, yo la haré brillar. Je comidus por la ciudad, yo la haré brillar. Brillará, brillará sin cesar. Nunca la ocultaré, yo la haré brillar. Nunca la ocultaré, yo la haré brillar. Nunca la ocultaré, yo la haré brillar. Brillará, brillará sin cesar. Brillará, brillará sin cesar. Mi alma tiene sed de Dios, cuando llegare a ver su rostro. Salguemos agua con alegría, de la fuente de la salvación. Amén. Salguemos agua con alegría, de la fuente de la salvación. Salguemos agua con alegría, de la fuente de la salvación. Salguemos agua con alegría, de la fuente de la salvación. Salguemos agua con alegría, de la fuente de la salvación. Salguemos agua con alegría, de la fuente de la salvación. Salguemos agua con alegría, de la salvación. Salguemos agua con alegría, de la fuente de la salvación. Salguemos agua con alegría, 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 de la salvación. Y en la tierra para los hombres, te ama el Señor, porque sólo tú eres santo, sólo tú creyó, sólo tú así dijo Jesucristo, no eres canta, sólo tú creyó, de la tierra para los hombres, tú creyó, broma y espíritu, peroあれ freeze, y en la tierra para los hombres, Amén, Amén, Amén. Amén. Salve, salve, salve María, resucito tu hijo, aleluya, según el lo que dijo, aleluya, oye madre nuestra voz, por nosotros ruega Dios. Salve, salve, salve María, sufriste por tu hijo, aleluya, hoy cosas de su triunfo, aleluya. Oye madre nuestra voz, por nosotros ruega Dios. Salve, salve, salve María. 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 Salve, salve María.